¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué sarchichas tan ricas! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay, y por poco me como herdejo! ¡Soñaba que tenía mucha hambre! Y es que tengo tanta hambre que me comería un faro. Ahora que recuerdo. Cuando llegamos anoche nos acostamos sin cenar. ¿Qué hora será? ¿Cuánto hablemos dormido? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ay, qué barbaridad si son más de las dos! ¡Azú lo que hemos dormido! ¡Rigodón! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Ay, sí, señor! ¡Inmediatamente! ¿Con pastas o...? ¡Rigodón, que soy yo! ¡Despierta, Kicho! ¡Ay, perdona, Tico! ¿Dónde estamos? ¡Ah, sí! En nuestra casa. Ayer llegamos a Londres y por tan solo unos minutos el señor Fogg perdió su apuesta de dar la vuelta al mundo en ochenta días. ¡Eso es! Y estaba tan desanimado que te dijo que no había ninguna orden para hoy. ¿Cómo no va a estar desanimado si está en la ruina completamente? O sea, que no le quedaría un pelique, ¿verdad? Eso es. Verás, el señor Fogg tenía cuarenta mil libras y ahora, al perder, tiene que pagar veinte mil libras. ¿Qué fue lo que se apostó? ¡Ah, entonces no está arruinado! Todavía le quedan veinte mil libras. No, Tico. No te enteras de nada. El resto se lo gastó en dar la vuelta al mundo. Han sido muchísimos gastos, Tico. ¡No había caído! Es el único dinero que le queda, diez libras. O sea, que estamos con el agua hasta el cuello. Tico, no podemos quedarnos y ser una carga para el señor Fogg. Tenemos que irnos, buscaremos trabajo en un circo. ¿Marcharnos de esta casa? De eso, Nasti, me niego a marcharme. Hemos encontrado una casa estupenda y no me apetece volver al circo. No quiero, no me da la gana. Tico, a mí también me da mucha tristeza. Y también quiero mucho al señor Fogg y a la princesa, pero si nos quedamos, seremos una preocupación más para el señor Fogg. Por eso creo que la mejor solución es irnos y sin decir nada. Compréndelo. Somos una carga para él, Tico. Buen chico, así me gusta. Bueno, si no hay más remedio. ¡Ay! ¡Es que no hay ruido! No vayas a despertar al señor Fogg. Pero bueno, es que no vamos a ir sin despedirnos de él. Sí, nos iremos sin decir nada. Es menos triste. Ese reloj está apagado. Sí, voy a dar recuerda. ¿Eh? A ver... Rigadón, recuerda que tu reloj va atrasado a cuatro minutos. Es verdad, gracias. Bueno, ahora ya está bien. En marcha. Rigadón, ¿estás seguro de que no se te olviden, ah? Sí, solo una cosa. Dejar esto aquí. Solo le queda esto al señor Fogg, pero al menos podrán comer durante unos cuantos días. ¡Vámonos, Tico! Sí. ¡Consumatum neste! ¿Sabes una cosa, Tico? Hemos servido al señor Fogg durante ochenta días exactamente, pero en esta casa solamente hemos estado dos. ¡Es cierto! ¡Ay! ¡Ay, Jesús! Oye, Rigadón. ¿Qué demonios te pasa ahora, Tico? ¿Por qué no vamos a despedirnos del señor Fogg y de la princesa Romy? Si lo hiciéramos, nos pondríamos todos muy tristes y nos resultaría muy difícil, por no decir imposible, separarnos de ellos. Tiene más cara que esparso. No me digas que no te has dado cuenta de que llevamos todo el rato dando vueltas alrededor de la casa. ¿Eh? ¿La casa? ¡Qué extraño! No te hagas ser tonto, Rigadón, que a mí tú no me la das. Tienes razón, Tico. Perdóname. Bien, vamos a entrar a despedirnos. ¡Él es mi niño! ¡Adentro! Ya estamos. Tico, espera. ¿Pero qué te pasa ahora? ¿Qué te has arrepentido? No me he arrepentido, Tico. Pero tenemos que arreglarnos un poco, compréndelo. Yo comprendo todo. Bueno, cuando quieras. Ya quiero. Llamo. ¿Podemos entrar, señor? ¿Y si te? ¿Está usted ahí, señor? Pa' adentro. ¿Quién está? ¿Ha visto eso? Qué raro. Ni se ha acostado esta noche, ni se ha cambiado de traje. Así es. Señor Fogg. Señor Fogg. A lo mejor se ha alargado de Inglaterra. No. Tico, cargue. Voy. Espérame. Princesa. Princesa Romy. Princesa Romy está en casa. Un momento. Ya voy. Perdone, princesa, pero... Algo ha tenido que ocurrir. No encontramos por ninguna parte al señor Fogg. ¿Estáis seguros de que no está en casa? Princesa. Gracias. ¿De nada? Romy. ¿Qué te pasa, Kiko? A mí nada. Mira. Así es él. ¿Por qué no me has avisado? Verá, es que... Es igual, vamos. Señor. Señor. ¿Qué ocurre? Casita. ¿Ha estado usted aquí todo el tiempo? ¿Queréis explicarme qué es lo que os pasa, que estáis tan nerviosos? Es que le hemos estado buscando y no lo encontrábamos. Le hemos estado buscando por toda la casa porque Tico y yo queríamos despedirnos. Nos vamos, señor. Sí, Rigodon. Os comprendo. Antes de que os marchéis, quisiera pedirte un último favor si no tienes inconveniente. Naturalmente que no, señor Fogg. Bien, haz el favor de comunicarle a la princesa Romy que deseo hablar con ella. Sí, señor, ahora mismo. Corriendo. Esperá, Tico. Princesa, Romy. Princesa. ¿Dónde está el señor Fogg? Pues está bien, está en el jardín recogiendo unas flores. Menos mal. Ah, princesa, ¿sabe una cosa? Nos ha dicho que la avisáramos, que quería hablar con usted. ¿Eh? ¿Conmigo? Señor Fogg. Le ruego que me perdone por haberla hecho bajar al jardín. Pero es que deseaba hablar con usted para pedirle disculpas, princesa. Oh, ¿disculpas a mí? Sí, princesa Romy, por haberla traído aquí a Inglaterra en la situación económica en que me hallo. Pero, ¿por eso me pide disculpas? Romy, cuando le salvé la vida en la India de aquellos salvajes, todavía era poseedor de una pequeña fortuna. Pensé que podía hacerla feliz aquí en Inglaterra proporcionándole una vida libre, pero desgraciadamente me equivoqué. Señor Fogg. Ahora estoy completamente arruinado y no puedo ofrecerle nada. Eso no me importa, señor Fogg. Y soy yo quien debe pedirle disculpas por tantas cosas. ¿Usted a mí? Sí, señor Fogg. Porque si usted no ha conseguido dar la vuelta al mundo en 80 días es porque perdió mucho tiempo para poder salvarme. Pero Romy. Y por esa razón, señor Fogg. La culpa de su ruina la tengo solo yo. Perdóneme, se lo ruego, señor Fogg. No diga usted eso, Romy. Cualquier otro hubiera hecho lo mismo que yo en mi lugar y luego no podía dejarla en la India a merced de aquellos fanáticos. Después, poco a poco, me fui convenciendo de que tenía que traerla a Inglaterra, así que usted no tiene ninguna culpa. Pero, señor Fogg. Por favor, no se hable más del asunto. Ahora hay que pensar en el futuro. Lo primero que haré será vender esta casa. Y el dinero que saque lo pondré a su nombre y podrá vivir tranquilamente. Eso no puede hacerlo. No pienso aceptarlo. No puede quedarse sin nada. ¿Por qué no? Yo soy soltero y necesito muy poco para vivir. Le repito que no puedo aceptarlo. No consentiré que venda la casa. Además, sus amigos le ayudarán. No puedo confiar en esa solución porque yo no tengo amigos, princesa. Ni tampoco parientes que me puedan echar una mano. Me tiene a mí. ¿Eh? No me refiero a poder ayudarle con dinero, pero se dice que la pobreza compartida es más llevadera. La soledad es muy triste. Por eso yo me ofrezco para estar a su lado como una amiga y una pariente. ¿Quiere usted casarse conmigo? Romy, claro que quiero casarte contigo, pero no me atreví a pedírtelo en esta situación. Te amo con toda mi alma, mi querida princesita. ¿Willi? Nos casaremos mañana mismo. ¡Ale! ¡Me alegro! Muchas felicidades, me alegro. Mucho por los dos. Muchas gracias, Rigodón. ¡Felicidades, princesa! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias, Tico! Os agradecemos mucho vuestras felicitaciones porque sabemos que son sinceras. Id a la catedral de Westminster y preguntadle al reverendo Samuel Wilson que a qué hora nos puede casar mañana por la mañana. Bien, señor. Ahora mismo. Rigodón, quiero pedirte otra cosa. Claro. Antes de ir a la catedral, pasa por la planchadora y que prepare mi chaqué. Ahí pasa también por la floristería y compra un ramo de flores para la princesa Romy. Aquí tienes el dinero. Bueno, coge esas diez libras, Rigodón. Muy bien, señor. Ahora mismo. Les he preparado un poco de té y unas tostadas para que me rienden. Gracias, Rigodón. Muchas gracias. Eres muy amable. ¡Qué desesperación! Oiga, señora. ¿Va a tardar usted mucho? No. Ya falta muy poco. Si tarda usted tanto, el señor Fo va a tener que casarse en Garzoncillo. No exageres, por favor. Siendo para una boda, tengo que dejarlo impecable. Espero que al menos quede bien. Luego le choca que el asesino. Corre. Ya son las seis. Espérame, Rigodón. Vaya, vaya, vaya. De modo que se casa el señor Fo. Sí, de prisa, por favor. Bien, tratándose de la boda del señor Fo, tendré que prepararle algo muy especial. Tengo lo que necesitan. Espere un momento. Enseguida vuelvo. ¡Otra que nos hace esperar! ¡Yo mato! ¡Yo mato! Perdone que le moleste a estas horas, pero necesito hablar con el reverendo Samuel Wilson. Lo siento mucho, pero el reverendo no está en estos momentos. ¿No está? ¿Y no sabe a qué hora va a volver? No, no lo sé. Yo solamente sé que dijo que volvería por la noche. Así que si quieren verle, tendrán que esperar. Adiós. ¿A su que dio más si eso? Tendremos que esperar. Vaya tela. Vaya tela. Oiga, ¿es usted el reverendo Samuel Wilson? ¿Reverendo Wilson? Sí, soy yo. ¿Qué desean? Reverendo. Les veo muy impacientes. Cuéntenme, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, reverendo. Es que estamos un poco nerviosos. Nos envía el señor Fo para arrogarle a usted que tenga la amabilidad de celebrar la ceremonia de su matrimonio si no tiene ningún inconveniente. Caramba, de modo que por fin ha decidido casarse el solitario de Willy Fo. Dadle mi más sincera enhorabuena. Y bien, ¿qué día pretende casarse? Por eso estábamos tan impacientes por verle, reverendo. Mañana por la mañana. Lunes 23 de diciembre. ¿Has dicho mañana? Está bien como él quiera, pero estás despistado. Mañana no es lunes, sino domingo. Domingo 22 de diciembre. Pero eso es imposible. Con todo respeto, creo que está usted equivocado. Hoy es 22 de diciembre. ¿Pero en qué país vives, hijo? Estás equivocado. Hoy es sábado 21 de diciembre. ¿Habla usted en serio, señor? Naturalmente que hablo en serio, jovencito. A mí no me gusta castar bromas estúpidas. ¿Pero qué misterio es este? ¡No lo entiendo! ¡Ay, no lo entiendo! ¡Pero hay que avisar al señor Fo. ¡Hay que avisar al señor Fo! ¡Corre, tío! ¡No, que se te olvide el shaké! ¡Se me olvida todo, corre, tío! ¡Date prisa! ¡Ay, sí! ¡Ay, corre! ¡Te vemos ignorando! ¡Te vemos mucha prisa! ¡Corre, Rigodón! ¡Sí, ya voy, ya voy! ¡Caramba! ¡Qué tipos más extraños! ¡He dicho que corras, no que vueles! ¡Rigodón! ¡No puede ir una viejita más despacio! ¡Lo siento, hijo, lo siento! ¡Pero no podemos perder ni un segundo! ¡Ay, qué cruz! ¡Ay, qué cruz! Mmm, están tardando demasiado. Es cierto, ¿qué les habrá pasado? Les habrán hecho esperar mucho, seguramente. Y ahora que hablamos de tiempo, recuerdo que durante el viaje advertí a Rigodón que debía adelantar su reloj cuatro minutos exactamente por cada grado de longitud que atravesáramos. Pero él se negó, aduciendo que el reloj de su abuelo nunca lo manosearía. ¡Caramba! Pero como hemos dado la vuelta completa al mundo, llevará la hora correcta, la hora de Londres. Pero ¿cómo es que él, sin adelantarlo, tiene exactamente la misma hora que tengo yo? ¡Ah! ¡Claro! No me había dado cuenta. Como hemos ido hacia el este, siempre al encuentro del sol hemos ido ganando cuatro minutos diariamente. ¿Eh? Y cuatro minutos multiplicados por 360 grados dan un total de 1140 minutos, exactamente 24 horas. Por lo tanto, hoy no es 22 de diciembre, sino 21. ¿Estás seguro? ¡Señor! ¡No! Señor, es algo increíble. Hoy no es 22 de diciembre, sino 21. Todavía está tiempo de ir a Redford Club y ganar la apuesta. Efectivamente, mi querido Rigodón. Acabo de darme cuenta en estos mismos instantes. Búscame un coche, por favor, mientras yo voy a vestirme. Bien. Ahora mismo, señor. Inmediatamente lo traigo. ¿Todavía no llega Willy Fogg? Tenía que volver antes de las 8.45. ¡Ha perdido la apuesta! No ha conseguido dar la vuelta al mundo en 80 días. Se ha reunido mucha gente ahí fuera, ¿verdad, caballeros? Muchos de ellos son lectores de mi periódico que han apostado a favor de Willy Fogg, los pobres infelices. Pobrecitos, entonces van a perder todo lo que habían apostado. Bueno, bueno, caballeros, no se precipiten todavía. Ya quedan tres minutos. Por favor, ¿pueden decirme exactamente a qué hora llegaba a Londres el tren que venía de Liverpool? A las 7 y 23 minutos exactamente, señor Sullivan. Si hubiera llegado en él, hace ya muchos minutos que tenía que estar aquí. Mi querido amigo, si el señor Fogg hubiera llegado en ese tren sería como consecuencia de haber llegado a Liverpool en el China. Pero se da la circunstancia de que al haber perdido el barco también ha perdido ese tren. Y como consecuencia final ha perdido su apuesta. Estoy de acuerdo con usted, completamente de acuerdo con su planteamiento. Es irrebatible. A estas horas todavía estará buscando un barco en Nueva York. Que lo transporte hasta Liverpool. Bien, créanme que lo lamento enormemente, caballeros. Había traído las 5.000 libras para dárselas al señor Fogg. Y yo también. Aquí están. Y las mías. Y las mías. 5.000 libras. Bueno, caballeros, el cheque que me entregó, vaya, ¿dónde lo habré metido? Aquí, por fin este cheque de 20.000 libras que me entregó el señor Fogg, podemos repartirlos, ¿lo verdad? En efecto, dentro de 40 segundos exactamente. ¡Cochero, más deprisa, más deprisa! En estos momentos quedan 30 segundos. Siento contradecirle, querido amigo, pero ya solo quedan 25. Bueno, ya hemos llegado. Faltan 10 segundos. Nueve, ocho, siete, seis. ¡Soy un campeón! Buenas noches, caballeros. ¡Estoy soñando! Caballeros, aquí me tienen como les había prometido. Le ruego que me disculpen por haberles hecho esperar hasta el último momento. ¡Lo consiguió! ¡Bravo! ¡Ha salido como yo lo había calculado! ¡Magnífico! ¡Maravilloso! ¡Bravo! 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 ¡Logines! ¿Está bien, Lord Guinness? ¿Se ha hecho usted daño? ¡No! ¡Estoy estupendamente! Señor Sullivan, como ve, he cumplido mi palabra. Ahora espero que usted reconozca mi victoria. Reconozco su victoria, Willy Fogg. Ahí tiene mi dinero. Y el mío. Y el mío. Y el mío también. Tico. ¿Qué? Vamos, Tico, despierta a meter ese dinero en el maletín. ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Qué cheque de 20.000 libras! Enhorabuena por tu triunfo. Otra vez eres rico. Somos ricos, princesa. Somos. Está bien. Lo que tú digas. Sensacional éxito. El señor Willy Fogg ha conseguido dar la vuelta al mundo en ochenta días. ¡Caramba! Esto es muy interesante. El señor Sullivan, gobernador del Banco de Inglaterra, ha sido cesado en su cargo. ¡Vamos, échense para atrás! ¡Está guapísima! ¡Qué te pasa, inútil! ¡No sabes contener a la gente, estúpido! Señor Sullivan, si viene a encargarme otro trabajo, se lo agradezco mucho porque me hace falta. Es que pretendes tomarme el pelo, idiota. Yo también estoy buscando trabajo. ¡Ay, cómo nos vemos por nuestra mala cabeza! ¡Está guapísima! ¡Willy! ¡Está guapísima! ¡Quítate,cható! ¡Viva stranger! ¡Sí! ¡No! ¡Willy, være subinútil, mi bela. Que asorganizado estúpido! Sílvame, tú sílvame Si te encuentras en peligro Sílvame Sílvame Y ya voy Pon la boca así como si fueras a beber Besopando el aire poco a poco ya la ve Sale tu sirvido y ya no hay nada que temer Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala Aventura de venturas sin parar Sirva fuerte, fuerte y el problema no es problema porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está Sirva fuerte, fuerte y el problema no es problema porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y ahí está Aventura de venturas sin parar Aventura de venturas sin parar